Muy buenas tardes. Bueno, yo, como dice ahí el título, en forma ya bastante tentativa, voy a ocuparme un poco de pensar sobre esta alternativa de educación gratuita. Bueno, lo primero es de repente partir con algo que Ricardo señalaba, y es que esta demanda por gratuidad de la educación superior prácticamente está no hecha en Chile desde el año 79 para adelante. El año 79, Pinochet saca su directiva en la cual declara que va a ser pagada la educación media y la educación superior. El ejército lo obliga a mantener la gratuidad en la enseñanza media, y la educación superior desde ahí para adelante se ha pensado como algo pagado. Y yo diría que mucho del sentido común al cual aludía Ricardo está dentro de nosotros. Yo confieso personalmente, empecé a pensar la posibilidad de una educación gratuita a partir del movimiento del año pasado. Y eso es un poco lo que voy a tratar de exponer, digamos, con un pensamiento claramente en elaboración, sobre el cual hay muy poco escrito en el mundo y en Chile. Y creo que tenemos que irnos haciendo cargo de él de a poco. Voy a hacer tres puntos lo más rápidamente posible para que podamos conversar un poco. En primer lugar, la posición de los actores, y aquí los actores son básicamente el movimiento social, juvenil, estudiantil y el gobierno. Después, la pregunta, ¿son atendibles o no las demandas por gratuidad? Y jugándose por el sí, siete argumentos que no voy a hacer sino enunciar. La posición de los actores, y ahí hay dos frases, uno por nunca, digamos, es la gratuidad universal de la educación es regresiva. Después, como lo recordó Ricardo también, Pinochet, perdón, nuestro presidente, ¿no es cierto? El 21 de mayo agregó que además de ser regresiva era injusta. Y la Boric, quien se está sacando muchas cartas interesantes en el Mercurio sobre el tema, ¿no es cierto? Insiste mucho en que la educación gratuita es justa, es posible, es necesaria, y lo liga normalmente a un argumento que tiene que ver con segregación. O sea, en el fondo, si no nos apuramos, vamos a tener una educación superior tan segregada como la básica y la media, y eso claramente tendría costos sociales enormes. Después pueden tomar, ahí hay más fases, ahí está la frase del presidente Piñera, perdón, con la idea de justicia. Estos lapsos son complicados porque... Nota inicial sobre la gratuidad. Yo aquí quisiera decir dos cosas, algo en lo que Ricardo obviamente insistió, y es que la gratuidad no existe, siempre alguien paga. Pero además, tener en cuenta que para un buen 90% de la población, los gastos asociados a estudiar, aunque sea gratis, la educación son enormes. Por lo tanto, de todos modos, ¿no es cierto?, hay un esfuerzo desproporcionado socialmente por acceder. ¿Cuáles son los argumentos que se han dado? Los dos argumentos son, el primero, esta idea de que la gratuidad es injusta por ser regresiva. Acá hay algo, si es regresivo, vale decir, si yo con gratuidad estoy haciendo de verdad a la sociedad más desigual, uno diría, hasta ahí llegamos, o sea, no podría ser que se usen el dinero de todos, digamos, recaudado a través de impuestos, para ser una sociedad más desigual que la que ya tenemos. Ahora, eso no es así. Incluso el actual ministro, ¿no es cierto?, en un paper que publicó con Loreto Cox, que es otra de las personas que está defendiendo, digamos, la postura del gobierno hoy día, dicen que, obviamente, la gratuidad reduciría el Gini, muy poquitito, pero lo reduciría y no lo aumentaría, por lo tanto, no es regresivo desde el punto de vista técnico. En realidad, lo que pasaría es que los ricos van a pagar, ¿no es cierto?, su educación y la de los pobres, porque cualquier sistema gratuito va a ser un sistema, en definitiva, de impuestos. El segundo argumento, ¿no es cierto?, es esta idea de que hay recursos escasos, por lo tanto, yo me tengo que hacer cargo de a dónde destino los recursos. Ahora, acá, si uno ve, aquí estamos llegando, y voy a la última propuesta, ¿no es cierto?, que nos exponían sobre lo que está hoy día en el Parlamento. Tenemos un sistema en el cual, de hecho, sería o gratuita, a través de becas, o con financiamiento, digamos, estatal, en base a préstamo, para nueve deciles. O sea, estamos hablando, en el fondo, del decir más rico. Y ahí, las fórmulas pueden ser, o que paguen después, ¿no es cierto?, o que se les suban los impuestos a todos, pero básicamente estamos hablando, ¿no es cierto?, que el delta de mayor pago es a un grupo muy focal, que es un grupo que tiene cómo pagarlo. Por lo tanto, el hacerlo gratuito para ellos implica que lo van a pagar de otra manera y que eventualmente van a pagar más de lo que están pagando hoy día. Por lo tanto, no veo dónde está lo regresivo. Siendo las cosas así, siendo no posible decir que el gasto es regresivo, y siendo el argumento solamente de que es mejor porque con eso tendría más plata para otras cosas, el argumento de Yahweh pasa al terreno político, claramente, y deja de ser un argumento económico. Y la discusión que yo creo que Chile tiene que hacer, y que estamos empezando a hacer como país, es cuáles serían eventualmente los bienes sociales asociados a la gratuidad y cuáles son los males sociales asociados, ¿no es cierto?, a la situación de pago en base a préstamos, créditos o cualquier otro sistema. Básicamente, estamos, ¿no es cierto?, en una situación en la cual hay distintas perspectivas, valores, ideologías para apreciar la cosa. Acá lo más lúcido que yo he leído, y que me parece que es importante leerlo, porque pone la cosa, ¿no es cierto?, bien, es dos textos de Atria. Uno de hace cuatro o cinco años atrás, que se llama Mercado y Ciudadanía, donde discute un poco los criterios generales de las políticas públicas, y uno más específico, digamos, actual, sobre este tema de la gratuidad, donde lo que hace es discutir el texto de Beller y Cox que acabo de citar. Y ahí él opone dos principios que me parece que son interesantes de oponer. Un principio de políticas públicas, que es el principio más neoliberal, que funciona con el criterio de la focalización, y un principio más socialdemócrata, más tradicional, que trata de mostrar las ventajas sociopolíticas del principio de universalidad. Es decir, algunos bienes, al menos, iguales para todos. Los dos valores contrapuestos que hay acá, ¿no es cierto?, es, por el lado del principio de focalización, tenemos una sobre, si se quiere, énfasis en el logro individual, el mérito, ¿no es cierto?, la lucha por emprender y por mejorar, etc., y en el otro lado tenemos un énfasis mucho más fuerte en lo que es integración y cohesión social. Yo creo que son las dos cosas que están como dando vuelta. Yo ahí puse un poco un cierto esquema que yo creo que sirve para mirar, no solamente educación superior, sino que el resto de las políticas, en la cual tenemos un principio de focalización, donde el concepto central es que el Estado asegura mínimos, ¿no es cierto?, y que de ahí para adelante es problema de cada uno el cómo los mejora. Y que lo que pase en segregación o en transmisión intergeneracional de los privilegios es algo que no afecta, digamos, no está metido dentro del cuento, no se ve como un antivalor. Por el otro lado es más bien la idea, ¿no es cierto?, de que hay determinadas características de la ciudadanía, del ciudadano, a la cual se asocia un conjunto de derechos o oposiciones, ¿no es cierto?, que son necesarias para una sociedad más igualitaria. Y me parece que son un poco las dos cosas que están en pugna. Abajo puse, a modo de referencia, ¿no es cierto?, un texto relativamente reciente de François Dibet, donde discute con otros términos estas dos concepciones, señalando que no son antagónicas, sino que son dos elementos que hay que equilibrar. Es un poco la idea del principio de igualdad de oportunidades y el principio de posiciones. O sea, yo para tener una sociedad justa tengo, por un lado, que tener un juego de esfuerzo, de personas, ¿no es cierto?, que buscan lo mejor posible para ellos y para sus sociedades, pero por otro lado es importante asegurar, para tener una sociedad más justa, algunos derechos obligatorios asegurados más fuertemente para todos, y creo que es el caso de educación superior. Un poco lo mismo, lo dejo, tal vez lo más importante de ese cuadro, es que el principio de focalización en general, esto está estudiado también, digamos, en Europa, lleva necesariamente a una segregación social violenta y creciente. Y esa es una situación que en Chile la tenemos muy fuerte y por lo tanto evitar eso con más universalización es importante. Dicho eso, yo llegué a siete argumentos pro gratuidad, de los cuales hay cinco argumentos que son más sistémicos y dos argumentos que tienen que ver más bien con la convivencia social o el trato, la manera como nos tratamos y nos miramos. Yo creo que en beneficio de la conversa y de la hora, tal vez lo más útil es que simplemente vaya leyendo los diferentes argumentos y no tanto entrando a discutir cada uno. El primer argumento es la gratuidad sitúa a la educación superior como un bien básico, disponible para todos los que cumplen los requisitos para acceder, en el fondo es el argumento del derecho. Y aquí tal vez lo que hay que decir es que este argumento del derecho no es solamente una mirada individual, sino que la sociedad al reconocer determinados derechos se hace también como sociedad. O sea, hay una réplica en esto. O sea, yo soy sociedad con tales características porque creo ciudadanía de tal manera, porque reconozco tales derechos. Entonces, no es simplemente una cosa si ese derecho cuesta mucho o cuesta poco, sino que está detrás el concepto de sociedad que quiero ser. La gratuidad de la educación superior favorece la igualdad en educación la que está en base de la legitimidad del actual orden social. Esto da para muchos simplemente un enunciado. Nosotros tenemos un ordenamiento social que se llama democracia más mercado. Tanto la democracia como el mercado, para ser legítimo, tienen que aumentar los niveles de igualdad. El único fundamento ético para el mercado es la meritocracia. Y esa meritocracia parte con un empoderamiento de los individuos en cada generación, ¿no es cierto?, que le hagan posible ser meritocráticos, que le hagan posible, entre comillas, competir en ese mercado con igualdad. La democracia es bastante más, en el caso de la teoría democrática, bastante más claro. La teoría democrática se basa en reconocer a los distintos como iguales y darle oportunidades de ser iguales, y darle obligaciones de ser iguales en determinadas cosas. Tercer argumento, la gratuidad favorece la integración social al mitigar la segregación social, el mayor mal del sistema escolar chileno. Cuarto argumento, la gratuidad sitúa en otra relación social a las profesiones, de bienes de consumo individual a bienes sociales, sujetos a responsabilidades y mandatos. Me parece que este punto es súper importante. O sea, nosotros ya nos olvidamos de la profesión como algo, ¿no es cierto?, que es debida a su sociedad. O sea, la profesión como un mandato de la sociedad para cumplir con determinados roles. Y no tanto la profesión como un bien que yo compro para sacarle provecho después. El tema del cobro te sitúa inmediatamente la profesión como un bien individual. Cuando Piñera se equivoca y habla, ¿no es cierto?, de la educación bien de consumo, yo creo que lo que hay detrás es esto. Yo cuando saco un doctorado es porque va a tener más renta, no porque va a tener más responsabilidad. Ahora, esto, ojo, está tremendamente asociado también a la otra cara, a la moneda. Tenemos un sistema de educación superior tremendamente no regulado. Mientras sea un bien privado, ¿por qué lo va a regular el Estado? Quinto, y aquí entramos a las cosas más de tipo relaciones. No es adecuado que la relación pedagógica sea una relación mercantil. Y aquí hay dos cuestiones importantes que hemos visto en varias universidades últimamente, ¿no es cierto? Y es que es obvio que si el financiamiento de la universidad es el pago de sus estudiantes, yo tengo que hacer una serie de cariñitos a esos estudiantes, ¿no es cierto?, para que la cosa funcione. Y sabemos, todos hemos oído de universidades donde a los profesores o profesoras no se les impide colocar más las notas, ¿no es cierto?, porque esto es complicado para la permanencia de los estudiantes allí. O donde el tema, digamos, de la investigación, que sería de repente un bien que no está directamente ligado a la comprensión de los estudiantes, pasa a ser un bien de segundo nivel. O sea, me parece que hay una cierta autoridad de la relación pedagógica que supone una relación no mercantil. Por último, el pago, aún en forma de endeudamiento, es un desincentivo para el acceso de los más pobres a la educación superior. Yo creo que aquí hay un tema de, entre comillas, de separación, de mirada en menos a lo que es complicado. Yo creo que claramente el volver a un sistema gratuito no evita eso. La diferencia de trato entre quienes pagan y quienes reciben beneficios puede ser odiosa y resultar en una forma sutil de discriminación de quienes son beneficiarios. La gratuidad requiere igual trato, etc., o genera igual trato, lo que claramente dignifica. ¿El préstamo para los pobres o no es un préstamo para los pobres? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Eduardo. Gracias.